Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy una partida tremenda, donde el campeón del mundo Magnus Carlsen en la cuarta ronda de la Pro Chess League tuvo la soga al cuello contra nada más y nada menos que a Wander Lian. En esta partida vamos a ver cómo un Carlsen sufre como si no hubiera un mañana. Ya sabéis que Carlsen está representando al equipo de Canadá Chessbrandt y Liana Wander está representando, es uno de los integrantes del equipo, Charles Cobras. Bien, dicho esto vamos a poner por aquí la interfaz. En esta ocasión Carlsen llevaba las piezas negras, salía a Wander con un peón de rey con E4, le respondía a Carlsen con E6, una defensa francesa y aquí pues D4 juegan las blancas poniendo otro peón en el centro típico en la francesa. D5 contraatacando ese centro, caballo C3 y ahora Carlsen elige la variante clásica de la francesa con caballo F6. Deciros que alfil B4 es la conocida Wander, que es la variante principal, donde ya están metiendo presión sobre el peón de puesto que el caballo está clavado y no lo defiende. Aquí normalmente avanzan y las negras contraatacan otra vez el centro con C5. Esto también, bueno, pues al ser la variante principal se ha jugado multitud de veces. Como os digo, Carlsen elige la variante clásica con caballo F6 tocando el peón central. Alfil G5 juega Liana Wander simplemente pues clavando el caballito para que no toque en el centro y aquí capturan las negras D por E4 y caballo por E4 metiendo presión sobre el caballo clavado. Lo defiende Carlsen con caballo B7 a lo que las blancas pues sencillamente capturan caballo por F6, caballo por F6 y caballo F3 desarrollando ahora el blanco pieza. Carlsen atacó el centro con C5, aquí lo defendieron con C3 y A6. Tras alfil D3 desarrollando pieza a las blancas y preparando el enroque, Carlsen captura en el centro. C por D4 y caballo por D4. H6 preguntándole a ese alfil que está clavando el caballo que quiere hacer con su vida, así que lo que hace la blanca es retirarlo a H4. Alfil C5, Magnus Carlsen quizá en alguna variante quiera deshacerse de su pareja de alfiles para crear un peón aislado a la blanca. De momento las blancas se enrocan, dicen bueno yo prefiero pues sencillamente tener la pareja de alfiles. Evidentemente jugadas como alfil por D4, C por D4 nos sirve ganar un peón con dama por D4 ya que sería un error. ¿Por qué? Porque esa dama está sin defender y el alfil da un jaque al rey y se van a comer a la dama una vez que hagan o bien alfil D7 pues las blancas capturarían y si retroceden con la dama pues sencillamente se la come el alfil. Por lo tanto dama en esta posición para las blancas ya que esta jugada permite dama por D4. Que no sé qué le ha pasado ahora al ratón vale ahora va bien perfecto. Bien dicho eso aquí lo que hace Carlsen es enrocarse. Evidentemente no cae en estas pequeñas tácticas y tras enroque corto juegan caballo B3 las blancas atacando a ese alfil. Alfil E7 de esta manera ya de una vez por todas se quita la clavada de encima el campeón del mundo liberando a la dama para que pueda activarse. Dama E2 juegan la blanca y dama C7 juega Carlsen. Alfil G3 tocando a la dama hostigándola se defienden con alfil D6 y torre AD1. Llevan la blanca a su torre centralizándola se cambian en G3 los alfiles. Alfil G4 y puede salir cuando quiera. Bien aquí meten presión sobre el peón D con torre F1. Las blancas tienen una buena posición ya que tienen sus tres piezas mayores centralizadas. En cambio un poco de subdesarrollo para el campeón del mundo que el alfil y la torre todavía no están jugando. Traen la torre a defender el peón central del ataque blanco y caballo D2. Alfil G4 que toca la dama pero eso lo refutan rápidamente las blancas con F3 atacando al alfil que tiene que regresar mirando el peón de A2. Bien, caballo E4 y aquí Carlsen mete dama B6 que toca al rey y toca también digamos por la columna preparándose para capturar el peón de A2 pero cuidado porque pueden venir algunos temillas como vamos a ver. No adelantemos acontecimientos porque aquí juegan rey H2 apartando al rey de la amenaza y Carlsen se zampa un peón. Se atreve a zamparse el peón pero ¿qué pasa? Que ahora viene B3 tocando al alfil y Carlsen se zampa otro peón. Son dos pero ¿qué pasa ahora? Que ese alfil va a ser sometido a una clavada donde las negras pueden estar peligrando ya que tras torre B1 fijaos como el alfil no se puede mover porque la dama está a rayo X de la torre y podría venir en algún momento un caballo de D2 atacando a ese alfil y no puede defenderse. Así que Carlsen trata de defenderlo con A5 para A4 y aquí las blancas juegan caballo por F6. Tras G por F6 a las negras se les queda un enroque patético donde puede ser atacado el rey. Carlsen juega, perdón, primero le toca a las blancas juegan dama E4 y Carlsen juega aquí una jugada muy mala. Torre C8. Vamos a ver por qué es tan mala pero es que tampoco es fácil la posición para el campeón del mundo en este momento. Fijaos que aquí parece que A4 sostiene la posición, ya está ese alfil defendido, la dama se puede mover, queda liberada pero las blancas quedan mejor tras dama H7 jaque, rey F8 y dama por H6 jaque. Si rey E7 torre por E5, este peón no se puede zampar a la torre porque si no la dama de B6 cae y ganan las blancas, ganan la dama. Por lo tanto no pueden comer la torre y aquí tendrían que jugar rey D6 pero tras esta jugada, dama por F6 atacando al rey, tiene que irse el rey a defender la dama porque a rayo E5 está atacada otra vez así que tras rey C7 y el cambio de dama, dama por B6, rey por B6, las blancas toman ventaja tras torre por E8, torre por E8 y alfil C4 enfrenta a los alfiles que ahora ha quedado otra vez clavado. Ante cualquier jugada viene el cambio, alfil por B3, A por B3 y torre por B3 y podemos contar que las blancas tienen dos peones de ventaja, por lo tanto la posición del campeón del mundo no es para nada buena. Tiene la soga al cuello ya, tiene, está súper amarrado, esta batería de alfil y dama es muy peligrosa ahora mismo para el rey de la negra. Karsen trae la torre, intenta traer la torre al centro pero esto ya es un error, un error que aquí las blancas, Liana Wander pues aprovecha. Entra con la dama, dama H7, jaque, es la mejor jugada, rey F8 y dama por H6, haciéndose con un peón. Evidentemente el rey no puede regresar nunca, tiene que salir a E7 y exponerse a la captura de torre por E5, ya que como hemos dicho no van a poder capturar con el peón de F6, pero es que rey G8 es malísima, ¿por qué? Porque viene alfil H7, no puede salirse el rey, rey H8 y alfil F5 descubierto sobre el rey y no solo van a ganar la torre sino que hay temas de mate atrás. Rey G8, torre E4 y nadie puede salvar a las negras ya, un torre G4 es jaque mate, por lo tanto rey G8 no vale. Hay que salir a campo descubierto, el campeón del mundo lleva su rey a E7, fijaos la barrita ya como las blancas están ganando, juegan torre por E5 aprovechando la clavada del peón. Evidentemente no te puedes comer la torre porque si no te cae la dama. Entonces juegan rey D7 aquí. Tras alfil B5 jaque, rey C7 y torre por E8, dama por B5 aquí, porque no puedes capturar la torre si no te captura el alfil. Pero claro, tras torre por C8, fijaos que rey por C8, podemos contar el material. Las blancas tienen una calidad extra y la dama sobre todo muy activa. Bien, hasta aquí ventaja de las blancas. Juegan dama F8 jaque y ahora casa juega rey C7. Y aquí viene la primera jugada que es bastante dudosa, pero que es muy humana. ¿Por qué? Porque lo que trata aquí a Wonder con dama por F7, que es una jugada dudosa y que disminuye la ventaja, es simplificar la posición para quedarse con una calidad extra. Pero vamos a ver qué va a pasar. La mejor jugada aquí parece dama E7. Buena jugada y está ganando en todas las variantes. Veamos si el rey se refugia ahí y dice, oye, aquí no pasa nada. Pues sí pasa. C4, muy buena jugada y a dama por C4, dama D8 jaque. Y el rey está en serios problemas. Si rey A7, dama por A5 jaque, rey B8 y ahora una jugada bonita, pero que era muy difícil de ver cuando las blancas capturaron en F7. Fijaos qué jugada más fina tienen aquí. Dama B6, que cazas al alfil inmediatamente porque no puedes retirarte con el alfil. Entonces ventaja, mucha ventaja para blanca, porque si retiras el alfil te dan mate. Se ha abierto la columna y te dan mate. Por lo tanto, dama E7 era un jugador. Pero claro, a Wonder va a lo humano, dice, oye, te tengo una calidad de ventaja, te simplifico y te gano el final. Bien, pero esto le da oportunidades a las negras como vais a ver. Aquí Karsen ya estaba perdido con la otra variante. Le juegan esto y le empiezan a dar posibilidades. Ya sabes que darle una posibilidad al campeón del mundo te lo puede poner muy difícil porque tiene más vida que un gato. Aquí alfil por F7 y torre por B5, calidad de menos. Y ahora hacen A4 saliendo de la amenaza. Y este peón es una baza muy importante para la negra y se va a defender con el alfil a B3. Aquí juegan torre A5, que es un error. Aquí todavía ganaban blancas. Hay que ser fino. Torre B4 para elaborar un plan donde esta torre está defendida por el peón. El rey no la va a poder atacar nunca como en la variante que vamos a ver que sucedió en la partida. Y entonces tras, por ejemplo, alfil B3 defendiendo ese peón, como se ve en la partida esta torre está muy sólida, el peón no puede avanzar porque el alfil está cayendo y entonces el plan es acercar el rey para parar este peón. Y luego contraatacar con los peones del flanco de dama, perdón, del flanco de rey. Por ejemplo, rey G1, B6 podría seguir, el rey puede avanzar y apoyar el peón con una posición sólida, pero eso solo para negra. Una posición sólida, rey F2, rey C6, rey E2, B5, por ejemplo, y rey D2. Este peón no puede avanzar de momento porque la torre se come al alfil. Van a elaborar el plan ahora sí de conseguir un peón pasado en el flanco de rey para ganar y la torre se va a poder venir por la cuarta fila para ayudar a coronar a esos peones. Este rey va a poder parar al peón en el caso de que avance. Por lo tanto, ventaja blanca y en esta posición ganaba. Pero claro, aquí a Wander juega torre A5, que es un error. Esto le da muchas posibilidades a las negras porque el rey va a poder atacar a la torre. Trae alfil B3 defendiendo el peón. Ahora intenta aquí a Wander transformar estos peones en un peón pasado para coronar, pero fijaos qué pasa. Tras B6 ya están molestando a la torre. La torre se va a atacar al rey, el rey se va a C6, F4 intentando hacer ese peón pasado y B5. Y cuidado que tras G5, FxG5 y FxG5 las blancas consiguen el peón pasado, pero este alfil puede pararlo muy bien. Y la torre no es fácil que contribuya mucho a la lucha porque ya la está atacando el rey con rey B6, torre A8, rey B7. Diciendo, oye, si no te vas de la columna A, te voy a mover el rey y te voy a hacer unas tablas con tu calidad de más. Entonces a Wander, que no quiere, mueve la torre A8 y A3. Y empieza a avanzar el peón. Y el peón este está a dos pasos de la coronación. Y Carlsen ha conseguido ya muchas posibilidades. G6 intenta también el blanco coronar el peón. Tampoco es fácil porque tiene el alfil. Y el peón de A2 está coronando ya. Jugaron las blancas torre A1 para parar la coronación. Sigue la partida con rey C6 acercando el rey a la lucha. G7 y alfil G8 parando el peón y defendiendo al suyo. Aquí se jugó rey G3, rey D5 acercando el rey a la lucha. Torre A1 intentando comerse lo que ahora no lo defiende. Pero claro, mueven el rey y el alfil vuelve a defender ese peón. Y aquí viene el segundo error. Aquí todavía había posibilidad de tablas con la jugada, digamos, torre D1. Torre D1 era la mejor jugada aquí. Evitando que el rey pase a zamparse este peón y también evitando que las negras coronen. El peón siempre va a controlar el avance del peón B. Por lo tanto, una posición de tablas. Pero no juegan torre D1 y juegan rey G4. Y esto es un error. El rey se dirige para acompañar a su peón y coronar. Pero claro, el rey pasa, se está comiendo este peón. El peón B está avanzando muy rápido también. Tras C4 zampan con alfil por C4. Rey F5 intentando ayudar a ese peón. Pero ya el peón B está avanzando como si no hubiera un mañana. Torre C1 que ataca al alfil. El alfil que se va, evidentemente, no puede dejar capturarte porque si no las blancas coronan. Entonces el alfil se va a parar. La coronación con alfil G8, rey F6. El rey le quedan dos pasos para molestar al alfil y los peones negros del campeón del mundo están llegando. Se viene B2 ganando en el acto, atacando la torre y coronando. Entonces jugaron torre C8 pataleando y tras la coronación las blancas se rindieron con jaque porque evidentemente la desventaja ya es muy grande con esa dama. Habiendo coronado. Pues bien, un partidón de Magnus Carlsen que se salvó por la campana una partida donde Liano Aguander estaba ganando totalmente. Prácticamente le sucedió un milagro al campeón del mundo y ya sabéis que si le das una pequeña oportunidad, Carlsen no la desaprovecha. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.